Después de un partido duro ahí el fin de semana, recuperamos a la mayoría de los integrantes del plantel y bueno, con muchas ganas de hacer una buena serie y de hacer un buen partido allá en Costa Rica. Sí, levanta el ánimo porque ha sido un calendario muy duro, un inicio parejo, sabemos lo que es la Liga Nacional y bueno, a nivel internacional también tenemos que estar a la altura, viajes de por medio, partido clásico el fin de semana pero bueno, hay que estar a la altura de esta doble competencia y tenemos plantel como para dar lucha. Viva el equipo que viene jugando bien, ya lo hemos visto a nivel local, hemos visto también en internet internacional muy buenos jugadores, manejan muy bien la pelota, presionan, entonces nosotros tenemos que estar concentrados desde el inicio para tener un buen partido de menos a más y sumar, sumar que es lo que queremos. Es la idea, creo que en este partido somos conscientes que se puede definir un poco la no o la sí clasificación a la siguiente fase, entonces tenemos que hacer un partido inteligente y como te digo, saber que no guardarnos nada porque es el partido de este mes para nosotros. Sí, se viaja con la gran mayoría, ahora se nos cayó Tulio Aceituno ahí de último momento por un problema de estomacal y decidimos ya pensarlo más para lo que es el fin de semana y no arriesgar con el tema del viaje.